Un medio día que estuve pensando Un medio día que estuve pensando En la mujer que me hacía soñar Las aguas claras del río Tocaimo Me dieron fuerza para cantar Llegó de pronto a mi pensamiento Esa bella melodía Y como nada tenía La aproveché en el momento Y como nada tenía La aproveché en el momento Este paseo es de Leandro Díaz Este paseo es de Leandro Díaz Pero parece de Emilianito Tiene los versos muy chiquiticos Y bajiticos de melodía Tiene una nota muy recogida Que no parece hecho mío Y era que estaba en el río Pensando en Matilde Lina Y era que estaba en el río Pensando en Matilde Lina ¡Ahí va! ¡Ahí, hombre! Música Este sentimiento se hizo más grande, este sentimiento se hizo más grande que palpitaba mi corazón El bello canto de los turbiales me acompañaba esta canción Canción del alma, canción querida que para mí fue sublime Al recordarte Matilde sentí temor por mi vida Al recordarte Matilde sentí temor por mi vida Si ven que un hombre llega a las aguas, si ven que un hombre llega a las aguas Coge camino y se va pa'l plan, está pendiente que en la sabana vive una hembra muy popular Es elegante, todos la admiran y en su tierra tiene fama Cuando Matilde camina, hasta sonríe en la sabana Cuando Matilde camina, hasta sonríe en la sabana Oye Ivo, tú eres tus ojos Lindo Oye Ivo, tú eres tus ojos